Solo en esta vida, porque mi cariño casi siempre se me olvida Por eso tengo casi lista mi partida Y voy a dejarte porque seas la muda y mi vida Se acaba el amor, se acaba el amor entre tú y yo Se acaba el amor, aunque te ame por eso hoy te digo adiós Cuantas veces me regalas de tu querer, y tan ganas de darte placer Y tu negocio lo que está en tu sostén Yo no sé, porque te brindas como a la mujer No es porque yo te ríe y me querés No es porque yo te ríe y me querés No es porque yo te ríe y me querés